Cristina Reyes Buenas noches señor presidente encargado, colegas legisladores principalmente a los periodistas que nos acompañan, señores de los medios de comunicación ustedes principalmente que sufrieron los embates de la ley Mordaza y de este funesto personaje que hoy vamos a censurar por su descaro, por su abuso y que pasará a la historia no solamente por esa férrea vocación canina sino por ser un adulador y abusivo mercader de la comunicación La Supercom, esa nefasta institución creada por el correísmo que tal como lo explicó la asambleísta Montaño quienes estuvimos en la legislatura pasada, podemos dar fe fue introducida al agache en la ley de comunicación sin debate previo ¿Cuál era el sin? Sin duda, perseguir en nombre de un gobierno y de buscar, perseguir a los medios de comunicación y tenían que buscar a alguien al nivel de esta tarea y por supuesto encontraron al señor Ochoa a la medida del resentimiento y los complejos del expresidente Correa Por sus arbitrariedades y ilegalidades este mal funcionario fue destituido por un informe de Contraloría General del Estado A su vez, en un acto digno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que fue avalado por voluntad popular fue cesado en sus funciones y hoy llegó el momento también que esta asamblea salga por sus fueros y en un acto de dignidad censuremos el abuso censuremos la violación a la libertad de expresión ¿Qué ironías que da la vida? Muchos de los asambleístas que defendían a ultranza a este personaje hoy tendrán que censurarlo esta noche Pero bien, ¿quién es el insolente que vino sin argumentos a desafiarnos? A desafiar a esta asamblea que somos la máxima representación de los ecuatorianos de la diversidad cultural, étnica, política, regional de nuestro país Carlos Ochoa durante muchos años presentador de noticias y entrevistador demostrando un servilismo casi al nivel de alfombra a favor del gobierno anterior repitiendo con una caja de resonancia las críticas, mentiras e insultos del expresidente Correa esas mentiras e insultos que lanzaba contra los medios de comunicación privados y esto demuestra no solamente una práctica periodística poco ética sino una incapacidad para convertirse en lo que quiso convertirse supuestamente esa máxima autoridad moral encargada de vigilar y de sancionar a los medios de comunicación sus prejuicios, sus odios y sus traumas le iban a impedir sin duda como le impidieron actuar con objetividad y esta reflexión la hago aun cuando tenemos claro que esta institución la Supercom que ya lo dijimos fue introducida de agache sin debate en esta asamblea nacional hoy esta asamblea puede remediar ese error y a través de las diversas reformas que se han planteado podría eliminar de la ley de comunicación o llamada ley mordaza esta institución hay muchos casos emblemáticos en que este funcionario porque la palabra señor le queda grande se ensañó contra quienes no pensaban igual que Correa y por mencionar las ilegales sanciones a Bonil Diario La Hora Tele Amazonas La Querida Mofle El Recordado Diario Hoy entre otros es que en la mayoría de estos procesos Ochoa actuó como juez y parte llegando al extremo de intentar hacernos creer que la superintendencia de comunicación tiene derechos a la honra tiene el derecho a la honra y que se había supuestamente violentado por quienes se atrevían a contradecirlo No licenciado Ochoa el Estado tiene potestades y deberes no derechos los derechos los tenemos los ciudadanos y el Estado a través de sus instituciones está llamado a respetarlos y hacerlo respetar no para perseguirnos como perro hambriento Ochoa no solo que actuó como juez y parte y con poca objetividad además investigaba y sancionaba de oficio cuando le convenía cuando se trataba de los derechos de sus amigos saltaba en seguida cuando se trataba de los derechos de los ciudadanos que no eran de su simpatía simplemente miraba para otro lado y se inventaba obstáculos burocráticos e incluso fallaba contra toda lógica y contra todo derecho aquí ya se ha mencionado aplicó normas inexistentes interpretó su antojo varias veces la ley de comunicación convirtió a la superintendencia en una herramienta de persecución atropelló la libertad de expresión que supuestamente estaba llamado a defender y procuró en todo momento complacer al poder de turno dejando en indefensión a los ciudadanos no solo que evidentemente incumplió sus funciones además abusó flagrantemente de su poder este informe elaborado por la comisión de fiscalización que es bastante completo debe ser inmediatamente remitido a la fiscalía señores porque muchas de las acciones y omisiones del superintendente están reñidas con el ordenamiento jurídico vigente y estos hechos deben ser investigados a profundidad y sancionarse de manera ejemplar sin perjuicio de esas responsabilidades penales que pudiera tener Ochoa por supuesto que mi voto es a favor de la censura y estoy segura que unánimemente por parte de toda esta asamblea nacional que nunca más señores asambleístas el Estado se utilice para mordazar a los ciudadanos y que nunca más se utilice las instituciones públicas para callar las voces críticas para esto es fundamental además de censurar a Carlos Ochoa como ya lo han mencionado varios colegas legisladores ir hacia una reforma profunda de la ley de comunicación en todo lo que atente contra los más elementales derechos de los ecuatorianos para trabajar desde los hechos y el derecho para fortalecer la libertad de expresión yo quiero finalizar esta intervención rescatando y destacando la resistencia de todos estos años de la estoica batalla de los periodistas que resistieron que valientes como es valiente nuestro pueblo lucharon que no callaron frente a los actos de corrupción que no se dejaron censurar ni por Ochoa ni por esa ley a pesar de toda la remetida a ustedes nuestro reconocimiento sigan no se casen con nadie y menos con los actos de corrupción gracias señor presidente gracias